Señores, usted sabe quién renunció de Moca el viernes y ya en los próximos días se va a estar aglamentando con los dirigentes políticos, el cuadro político del PRM, con la dirigencia política, con la militancia política del PRM, de Guaro Cuya Cabral, un hombre que militó por más de 28 años en el PLD y cinco veces al carde en Moca, si no me equivoco. Mire, señores, el escenario político, Ibelice, tú que quieres aprender de política, y vas a aprender mucho aquí conmigo. Vamos a ver, mira, el escenario político ahora mismo en Moca está muy variante, está muy cargado por los dos lados, por el lado del PRM, que hay muchos que están haciendo benvictos, por el lado de el PLD. Señores, usted sabe quién renunció de Moca el viernes y ya en los próximos días se va a estar aglamentando con los dirigentes políticos, el cuadro político del PRM, con la dirigencia política, con la militancia política del PRM, Guaro Cuya Cabral, un hombre que militó por más de 28 años, en el PLD, y cinco veces al carde en Moca, si no me equivoco. Vamos a las fotos, creen que hay. Señores, Guaro Cuya, después de Lulos, que fue el alcalde que más trascendió en Moca, que era del PRD, después pasó al PRM, Don Lulo, que murió hace unos tres o cuatro años. Guaro Cuya ha sido el alcalde más ganador en Moca. Señores, pero lo que me sorprende a mí, después de 28 años de militancia, pasa a la fila del PRM, que será aglamentado en estos próximos días, con la alta dirigencia del PRM, va a venir Carolina Mejía, Paliza, Edi Olivares, toda la dirigencia grande del PRM, ahora por ahí hay una vertiente. Ustedes saben que el PRM tiene un muchacho candidato al carde joven en Moca, que es de la facción de André Bautista. Ahí está muy cargado el ambiente, un muchacho joven, que está haciendo una publicidad y una política fuerte. Moca está recorriendo todos los espacios que como André Bautista, como senador, él lo está recorriendo. Y la gente que estaba con André Bautista y que están con André Bautista, están comprometidos con este muchacho. El problema va a venir ahí con el señalamiento, porque hay muchos PRMistas que quieren convención para dinamizar el partido, para medirse como político, a ver cómo están con sus seguidores. Pero hay otro problema. Ya no va a haber convención. Lo que va a haber es una medición de encuesta. La encuesta tiene dos vertientes. Quien paga su encuesta va a estar bien en los números. Pero ¿y la encuesta que va a tener el partido? ¿Quién la va a manejar? ¿Usted sabe quién va a manejar la encuesta del partido? Querido coordinador, ¿usted sabe quién va a manejar la encuesta del partido? Presidente de la República. La va a manejar el presidente de la República, pero con una casa encuestadora que usted conoce, que es muy famosa, con don Aguilera. Ay, no. Ese va a ser el que va a llevar la... Ay, no, para estar produjo y no hay otra. No, ¿por qué? Porque Aguilera es un funcionario de gobierno. Es un funcionario de gobierno y tiene candidato de gobierno. Ahí está su hijo Aguilerita. O sea, que quiere que lo midan como senador. Entonces, en moca, los candidatos del PRM, que están haciendo un audio de trabajo, el muchacho que es, creo que se llama William, que lo está apoyando André Baustita, uno de los grandes líderes del PRM y que dio el salto en los mismos días que se hizo la división del PRM. Entonces, ¿será Guayocuya el candidato del PRM en moca? ¿Cómo será el candidato en Tamborí, otro que están mencionando en Tamborí, del PLD? Pues no, que era del PLD, ahora es de Justicia Social, del grupo de Valentín. Porque Angiolino pasa también al PRM en los próximos días, eso no cuento para nadie. Igual que en la Subconcrición 2. Pero ahí, a pasar Justicia Social también al PRM, ahí es que en la Subconcrición 2 de aquí, de Santiago, ahí es que hay que guardarle una reserva que sería la de Benedito. Entonces, la cuota de la mujer, los precandidatos que están aspirando por cada Subconcrición, con estos acuerdos y este 20%, ya en lo que hay problema, porque no se puede enconder. En Salcedo hay problema también con lo mismo, porque Freddy quiere ser candidato a senador por la alcaldesa de allá, Salcedo Tenar, quiere ser la senadora, Mechi. Entonces, mi consejo es para los PRMistas, acatan la ley del presidente, si usted lo deja en fuero, la política no se termina ahí, yo sé que todo el mundo tiene medición y quiere que lo midan, pero con la alianza que está haciendo el PRM, es para ser la fuerza más grande a nivel municipal y a nivel congresional. Entonces, un consejo para mis amigos precandidatos que están aspirando, yo no gastara un peso y me quedara así, porque va a venir una medición y después se va a señalar con el debo, que ellos te van a señalar, y van a llegar los acuerdos bajo traga beta. Con la alianza que lleguen de los contrapartidos, ahí se van a quedar muchos compañeritos fuera y van a estar muchos disgustados, que van a tirar patas de abajo, como hizo el ingeniero Irving Vargas, que para mí fue una decisión muy presurada de Irving Vargas, que le fue muy bien en el gobierno del PRM. Es cuanto, cuanto, señor coordinador. Este asunto del método para elegir los precandidatos a las diferentes posiciones, este año está bien complejo. Y más con tantos dirigentes que han pasado del Partido de la Liberación Dominicana hacia el PRM, a los cuales, supuestamente, estos líderes, los que eran directores distritales, los que eran diputados, los que eran alcaldes, en algunas demarcaciones, supuestamente se les ofreció que ellos iban a ser el candidato del PRM. Me digo supuestamente porque todavía no hay nada claro. No hay nada claro. Es lo que dice Radio Vemba. Pero completamente de acuerdo con la sugerencia o consejo que le da el Pacha a los precandidatos, a quienes están aspirando hasta ahora. Tranquilo, quieto, como dice nuestro colega Aguiló. Tranquilo, quieto, en esos chelitos por ahí, hasta ver qué es lo que vaya a pasar. Lo que sí, lo que sí podría vaticinar desde ahora, que posiblemente, que posiblemente en el PRM hayan algunos titingó, algunos berenjenales que se formen por imposiciones que van a haber en algunas comunidades. Tenemos una noticia, coordinador, chiquito del informativo, que quiere decir algo que ha pasado ahora mismo, una primicia para el candelazo de la tarde. Adelante, chiquito. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes, país, República Dominicana, como siempre, candela pura. Grábalo, Cristian. Dando primicia y de qué hablar en todo el territorio nacional con informaciones concretizadas, que atraña el concepto y las informaciones que pueden ser vertidas en cualquier parte de la República Dominicana. En este sentido, amigos, colegas y compañeros, en la región norte específicamente el tribunal ordena el arresto contra el abogado Amadeo Pérez. ¿Qué? Así mismo como lo oye, el tribunal de Puerto Plata... ¿Ese es el abogado que tenía el problema con Fausto Domínguez, diputado? Sí, así mismo. ¿Y lo arrestaron? Le dictaminaron en el día de hoy una orden de arresto en su contra. La ejecución de la pena del Distrito Judicial, Pedro Ulloa, rechazó la solicitud de incidentes de perquisición de la pena que condena el abogado César Amadeo Pérez Atagome como para cumplir tres meses de prisión luego de que éste pidiera una revocación ante una decisión tomada anteriormente. Además, el juez dictó el cumplimiento al auto penal número 00049-2023 de fecha 20 de enero de 2023 que dicta orden de arresto contra el reconocido abogado que deberá cumplir los tres meses de prisión en un centro de corrección y rehabilitación San Felipe, Puerto Plata. El magistrado ordenó al procurador de la Corte de este Distrito Judicial ejecutar la orden de arresto de inmediato contra César Amadeo Peralta a los fines de que cumpla la decisión dictaminada por este tribunal. Al exponer las conclusiones, el juez Pedro Ulloa estableció que no puede prescribir la sentencia en razón de que el condenado ha mantenido en constante movimiento el expediente con solicitudes tanto en la Suprema Corte de Justicia en el Tribunal Constitucional revisiones penales lo que había provocado que no se ejecute la misma. Además, el juez de la ejecución de la pena él mismo también había solicitado una instancia similar el año 2015 la cual también fue rechazada. La sentencia del número 272-2016-00109 de fecha 8 de medio agosto del año 2006 dictada de la Cámara Penal un impersonal del juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata condenando a César Amadeo Peralta de inmediato. Ordenaron la orden de captura de este abogado y que está siendo perseguido en este momento por las autoridades. Bueno, gracias al buen amigo y colega chiquito del candelazo de la mañana por la información. De candela pura. De candela pura, sí. Es lo mismo todo. Pero bueno, vamos a ver si consigamos a Fausto Domínguez también para ver qué puede decir sobre este caso porque Amadeo lo acusaba a él. Así mismo, así mismo. Gracias, hermano. Gracias, un placer. El placer es mío. Feliz tarde. Amén, amén. Gracias, mi hermano. José Guzmán, mejor conocido como Chiquito, parte del Estado del programa Candela Pura. Siempre adelante, adelante. De candela pura en la mañana. Mire, señores, el escenario político, Ibelice, tú que quieres aprender de política y vas a aprender mucho aquí conmigo. Santo Dios. Vamos a ver. Mira, el escenario político ahora mismo, hermano, que está...